Caterina y Televidentes, los recibo desde el Estadio 12 de Octubre, acaba de jugar la selección femenina del Cortuloa contra el Deportivo Cali y estas son algunas de las reacciones de todos los asistentes al partido. Muy bueno hombre, muy bueno, este espacio es independientemente muy bueno para la comunidad 3-1, Cortuloa juega muy bien. ¿Qué tal el fútbol femenino? Excelente, excelente, hay que apoyar a estas muchachas, apenas estamos saliendo, Cortuloa, importantísimo este espacio, mire que usted ve pura familia aquí en integración en una tarde como hoy, como hoy miércoles. Bueno, bueno, puede ser el debut de Cortuloa muy bueno. De pronto regular la juez por ahí en algunas jugaditas, pero en términos reales, pues, buen partido. Se ve que el Deportivo Cali está iniciando el torneo, tiene algunas jugadoras todavía un poco en aprendizaje. ¿Jugadora destacada? Para mí, esta niña, ¿cuál es la número 10 de Cortuloa? Muy bien, ¿sí? Y se destacan otras, por ahí la Cuarecucos, que llama la otra niña, ¿sí? Muy bien, maneja muy bien en la parte trasera, ordena a las demás, me parece que excelente la jugadora. Muy contento con el equipo, la verdad, ¿tienen con qué? ¿tienen con qué, de verdad? Muy bien. Bien, ¿jugadora destacada? Jessica Caro. Bueno, un partido bueno, chévere, las muchachas hay que apoyarlas. Bien. El equipo corazón de las niñas hay que apoyarlas. Bien, ¿qué tal es la Liga Femenina de Tuluá? Bueno, pues para empezar está bien, como le digo hay que apoyarlas, muchachas y fuerza, fuerza a Cortuloa, Cortuloa puede. Las zulueñas no dejaron un partido fácil para el Deportivo Cali, el director técnico de esta selección caleña dio también su opinión. Un partido complicado, sabíamos que iba a ser difícil, una plaza difícil, sabíamos del potencial del rival, sabíamos que era un equipo bastante rápido, bastante fuerte. Tomamos todas las prevenciones, sabíamos que teníamos que controlar las dos atacantes, la zona media, pero pues lastimosamente aparecen dos goles de pelota quieta que nos desequilibran el partido y nos lo hacen totalmente distinto. Bueno, ¿qué se viene ahora para el equipo? Ahora se viene a recuperarnos muy bien y pensar en América el fin de semana, va a ser un partido bastante complejo, pues como todos saben la liga es bastante corta y hemos tenido que, pues contando con el partido de América, jugamos 270 minutos en siete días, que es una carga bastante alta. Entonces todo depende del buen proceso de recuperación. Por supuesto los tuluños felices con este triunfo que marca la selección femenina del Cortuloa e incluso el director técnico de la selección también dio su opinión y balance del partido. El triunfo fue importante, gracias a Dios pudimos sumar los tres primeros puntos por primera vez acá en nuestra ciudad donde queríamos tanto jugar. Ante un rival complicado, por ahí el segundo tiempo no tuvo la misma intensidad que tuvimos en el primero, pero creo que fue más por el calor. Venimos de dos juegos a unas horas muy complejas, ante una temperatura muy difícil y nuestras jugadoras apenas vienen adaptándose a lo que es el jugar, ya mucho tiempo sin actuar y gracias a Dios. Esos tres puntos valiosos, sumar es importante y bueno, esperar que la afición que vino venga en más masa para el día sábado enfrentar a Atlético. ¿Y las jugadoras destacadas? No, creo que lo de Jessica Peña, ahora importante en la media distancia, el gol importante que marca en mitad de cancha, yo creo que difícilmente se ve en el fútbol masculino. El gol olímpico de Jessica Caro, el gol que volvió a marcar Villal después de mucho tiempo. Entonces eso es importante para nosotros, nos llena de motivación, de mucha fe y trabajar con humildad y sencillez que es lo que caracteriza a nuestro equipo. Y ya, esperemos volver a la senda del triunfo el día sábado y hoy mediante. Tres goles marcados para el Cortuloat, a cargo de Jessica Caro, Jessica Peña e Ingrid Vidal. Aquí están las reacciones. Bueno, sí, una expectativa muy alta jugar con Cortuloat, el equipo de mi departamento, que lo añoré muchísimo y gracias a Dios pude convertir. Bueno, ¿cómo hace el balance de este partido? Bueno, a Cali déjame felicitarlo, un equipo muy comprometido, muchas niñas comprometidas y con Carmen, que es una persona de admirar, que ella va una experiencia para las niñas, un ejemplo y ella sigue luchando. Bueno, fue un partido bueno, sabíamos que el Cali venía con toda la energía del mundo a jugársela con nosotros. Nosotros también tuvimos un partido, digamos que regular, injusto por el resultado, pero bueno, gracias a Dios se ratificó. Queríamos ganar en casa y bueno, toda la bendición de Dios y estamos motivadas por eso. Importante esta primera victoria, ¿no?, en el debut en casa. Bueno, la verdad sí, muy contentas por el apoyo de toda la gente de aquí de Tuluá, darle las gracias por eso y bueno, ahora disfrutar del triunfo y pensar en Atlético el sábado. Bueno, ni yo me lo esperaba, pero bueno, gracias a Dios fue el que abrió la senda para la victoria. Cortuloat se prepara para asumir este sábado el enfrentamiento contra el Atlético Cali. Esta es toda la información que tenemos desde acá, desde el Estadio 12 de Octubre.